Por última vez a la vida que despece sea nuestro patal Lo ves de aquí sobra fingido que no hay sentimiento que nada es real Entre el lujo, la risa y el tango tu alma miente Y un placer que esa paz se atormenta tu vida en el fango Te falta cariño, te sobras ya de paz Sé que entera tu pecado cuando a sola se oprime el dolor Pobrecita te ha maliado, hoy eres como mi aterra fía Lo sé que lleva a tu almita un recuerdo que te hace penar ¿Por qué deshaces a tu madrecita si se lo ves en el mundo Lo sé que es la vida que te hace penar Por todo el dolor que has pasado mereces ser el perdo Tu loca ambición te ha engañado pero estás a tiempo de tu redención Sin amor el abismo ha caído y hoy que sola y burlada te ve Es lo que quiero salvar este temido que dejes ese andro por última vez Sé que entera tu pecado cuando a sola se oprime el dolor Pobrecita te ha maliado, hoy eres como mi aterra fía Lo sé que lleva a tu almita un recuerdo que te hace penar ¿Por qué deshaces a tu madrecita si lo ves en el mundo, hay solo un lugar?